Adelante. Mi coronel, este es el jefe de la banda. Un momento, teniente. ¿Cómo así que el jefe de cuál banda? ¿De qué están hablando? Eh, cállese. Es que con nosotros están cometiendo un gravísimo error. Aquí dice que su profesión es químico. Sí, sí. Ingeniero químico. Bueno, me imagino que sabe cocinar. Sí, claro que sí. ¿Sabe cocinar perico? Perico. ¿Sabe cocinar cocaína? Permítame el informe, coronel. No se dice cocinar, se dice extraer cocaína. ¿Sabe extraer cocaína? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, cocaína, coadina, erodina, morfina. Pero eso lo aprendí en la universidad en una clase que se llama farmacognosia. Mira, hombre, no seca el chistoso conmigo que su situación aquí es bien delicada. Estoy preguntando si sabe extraer cocaína. Y yo le estoy respondiendo sus preguntas. Ahora, si me permite una pregunta muy sencilla, coronel. Por favor. Yo hago las preguntas aquí. Bueno, claro que sí, sé extraer cocaína. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la detención de todos nosotros? Además, yo vine aquí a la capital solo por un curso que estoy haciendo de cultivos hidropónicos. Un momento, un momento. Coronel, yo le estoy diciendo la verdad. No, no, no le estoy hablando mentiras. Yo estoy aquí por lo que le digo. Yo soy incapaz de matar una mosca. Preguntele a cualquiera que me conozca. Coronel, créanme. ¿Quién está competiendo la injusticia conmigo? No, no, no. No, no.